Acá se viene en contragolpe, Fénix dijo que el árbitro que no era penal contragolpe del equipo de Capurro va teniendo la pelota por la tribuna de enfrente finalmente moviéndole el jugador Amado, la pierde Amado, la recupera Liverpool, pide falta sobre Fabricio Díaz, la gano Medina y va, Liverpool se mete dentro del área, Medina saca al arquero que la pide en penal, dio penal, 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 penal para Liverpool, penal para Liverpool, para mí voy a ser sincero, para mí no fue, pero el árbitro lo cobró, entiende que es penal para Liverpool, para... A mí me dejan muchísimas dudas, pero el VAR, si es que actúa como tiene que actuar, le va a dar justicia al fallo final, viene lejos Ostojich, es una jugada rápido y Liverpool estaba protestando un planchazo en la mitad de la cancha frente a su capitán, frente a Fabricio Díaz, pero Alba el Medina, ni lerdo ni perezoso, tiene todo el mérito, porque corre ese balón que estaba perdido, porque se saca de encima el golero y ahí hay un contacto con el arquero de Fénix que termina derivando en el penal, esperamos por el fallo final, pero Ostojich no dudó en ningún momento y sancionó penal a Liverpool. Carneiro toma la pelota, puede ser, ahora penal para Liverpool, que pasa Fabric, por favor, allí en Jardines. Acá intentaba Nacional, pero todavía no logra inquietar el arco de Esteban Conde que termina atrapando la pelota, salida para Donubio. Ayer Vidal, importamos respuestas nuevas y usados, reparación y venta de motores y cajas de cambio garantidas, Campitegi 3074 frente, al nuevo centro shopping, teléfono 2, 203, 4603. Estamos casi en tiempo cumplido, señores, justamente, acá en lo que es el Estadio Belvedere está revisándose la jugada en el Vidal, si están referidos. Yo repito, a mi visión, a tiempo real, no me pareció, a mí no me pareció, pero me puedo equivocar. Macromercado, donde cuanto más compras, menos pagás, cuando te vas a ayudar, macro es negocio. Mientras el VAR define la jugada, le cuento que Fabricio Díaz quedó muy sentido por una infracción previa en la mitad de la cancha. Toma la pelota Carneiro para hacer el remate de piernas zurdas. ¿Qué pasa, por favor, Fabricio Jardines? Hay lateral para el tricolor, lo va a buscar, va buscando el empate, va buscando cuando tenemos 44-20 del primer tiempo. Sigue ganando Donubio, 1-0 con Bucame, nomás Rodríguez. Lateral ofensivo para Nacional, lo va a hacer Leandro Lozano. La viene a buscar Diego Zavala, viene la pelota para Zavala, otra vez para Lozano, va a venir la pelota en el área. Ahí va Lozano, hasta el fondo viene el centro, la saca como puede Rea, ahí lateral para el tricolor. Y acá, señores, parece que es todo legal, va a ser penal para Liverpool, le va a pegar Carneiro. Berner Bergen, 50 años, junto a Volkswagen, concesionario, repuestos, servicio oficial, carrocería y pintura. Visitanos, en 8 de octubre de 27.92, Berner Bergen, originalmente Volkswagen. Nos tapa toda la gente, señores, le va a pegar Carneiro a la pelota con piernas zurdas, ahora sí, gracias, flaca. Por favor, lájate que no veo. Ahora va a venir el remate, señores, por parte del equipo de Liverpool, le va a pegar Gonzalo Carneiro a la pelota. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas del equipo de Fénix que están en la puerta del área esperando. El error por parte de Carneiro, baila para un lado, para el otro. Requena, señores, estamos en tiempo cumplido, se demora una eternidad la ejecución del tiro penal. Va a hablar Tojic con Carneiro, le va a pegar a la pelota finalmente Carneiro. Toma posesión para rematar este balón, finalmente el número 11 del equipo de Liverpool. Va a venir el remate por parte de Carneiro, habilita Tojic. Tiempo cumplido aquí en Belvedere, le va a pegar a la pelota Carneiro. Va a venir el tiro por parte del moreno número 11. Se demora una eternidad esto Tojic que todavía no da lo que hay. Ahora va, demora esto Tojic. Me parece que está hablando con el VAR Fabri. Si llega a venir el penalti, interrumpo, por favor. Dale, se viene esa bala, viene el centro, segundo palo, la va a buscar el colombiano. Entraba Cándido también. La termina despejando hacia el córner Danubio. Es córner para el tricolor. Y acá se va a venir, ahora sí va a ejecutar el penal Carneiro. Se demora una eternidad. Lo vuelve a parar otra vez Tojic. A ver, me parece que nos vamos a las 11 de la noche, Fabri. Cuatro minutos más que van a jugar acá en Jardines. Ahí viene el centro, con esta le queda Cándido la pelota al área. La termina sacando Danubio Rodríguez. Y acá todavía se demora una eternidad. Sigue hablando finalmente Tojic con el árbitro VAR. Recuerdo que está Daniel Fedorzuk y Matías de Armas en el VAR aquí en Belvedar. Hace fácil dos minutos o tres que se ha parado. Sí. Eso te iba a decir. Tres minutos van de revisión. E incluso todos en el estadio habíamos entendido que cuando le dice a los jugadores que vayan a las posiciones para rematar, que ya estaba. Pero no, sigue hablando con el VAR. Todos entendimos lo mismo. ¿Qué pasa, por favor, en Jardines, Fabri? Ahí va el lateral ahora para el equipo danubiano. Lateral en las manos del futbolista Rodríguez. Ahí viene buscándolo el cacique Paiva. La va peleando también Navarro. Otra vez viene para Paiva. La va jugando para Guillermo May. Tres cuartos de cancha. Le pegó la arcoma. ¡Ay! El balón se termina perdiendo por encima del horizontal. Era saque de arco para el tricolor. Acá se revisó una amarilla, señores, en el equipo de Phoenix. Le voy a preguntar a Enzo quién fue el amonestado. Se sigue demorando todo. Bueno, ya vamos cuatro minutos de demora. La gente se impacienta. Aquí en Belvedar, los jugadores ya están fríos también, con todo respeto. Vuelve a estos gichos ahora porque parece que puede haber otra modificación así con una tarjeta. Habrá que ver qué es lo que pasa. Sí, por favor, Enzo. A ver, eso fue un estado el 34, Agustín Amado, por la infracción que recién comentaba Ibran. La de... sobre Fabricio Díaz en mitad de campo. Qué demora, señores, para ejecutar este tiro penal. Le va a pegar Carneiro así. Habilita al árbitro Tochich. La vuelve a frenar Ochochich. ¡Ay, mamá de Dios! ¡Ay, Dios mío! Si yo estoy nervioso, que no soy hincha de nada. Rodrí, Rodrí. Sí. En esta creo que tiene razón el árbitro. Casas no estaba invadiendo, digamos, para retrasar el remate del penal. Y le va a pegar Carneiro, señores, el penal más largo de la historia del fútbol uruguayo. Va a ser Carneiro que ejecute piernas zurdas así. Habilita Tochich, baila el arquero, requena. Se viene Carneiro, corta carrera. ¡Gol! 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 De Liverpool, Gonzalo Carneiro en el penal más largo de la historia del fútbol uruguayo. A los 49 del primer tiempo. Balón que fue al poste zurdo de Requena. No llegó el arquero que se tiró con el gol Cochea en el 90. Y Carneiro con personalidad manda el balón al fondo de la red para que deliré Belvedere, para que pueda cumplirse el centenario sueño de dar la vuelta en casa. Liverpool 1. Fénix 0. Carneiro con sangre fría por arriba. Equipo local. Frialdad total, un penal que se demoró 4 minutos en ejecutarse. Pesaba 200 kilos ese balón, pero Carneiro lo esquinó bien. Nada pudo hacer el golero Requena y rompe el cero para que el Liverpool ya no dependa de ningún resultado, que dependa de sí mismo y que con este triunfo parcial esté diciendo que Liverpool va a ser el campeón del torneo de apertura. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Uruguay. Ahora va teniendo la pelota finalmente otra vez el equipo de Liverpool. Balón, ¿qué va a hacer? Ahora tarjeta amarilla para Tiago. Tiro libre para Félix. ¿Qué pasa, Fabrián Jardínez? Ahí se viene Cándido, viene el centro del segundo palo. La bajaron al medio. ¡Oh, conde, conde, conde! Impresionante el arquero de Danubio. Evita lo que era el empate. Tricolón nuevamente. Ahí le queda Fagundes. Tiene el centro del segundo palo. Abajo Tormini. En el vértice del área grande está el número 10. Ahí va Tormini. La saca para la derecha. Ahí viene otro centro del segundo palo. La saca Bortagaray. Ahora, ahora, ahí viene Danubio. Avanza Christian Cruz. La perdí, la pierde. Mirá vos. Se quiso frenar. La terminó perdiendo. Fuerde tres sesos de Franco Fagundes. Se viene Nacional. La pelota viene para Fagundes. Paso del sector derecho. El número 32. Sigue Fagundes. Levanta la cabeza. No encuentra pase. Filtra la pelota. Pero mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Parece una tela de araña. El área de Danubio no logra filtrar ninguna pelota. Está lo que jugó Danubio todo el partido. Y le dio réditos al conjunto de Fossati. Insólito. Se salvó dos veces en la línea en menos de un minuto el equipo franginegro. Ahí se ven el coló. La tiene Ramírez. Está dentro del área. Sigue el once. Tira un taco. La pelota la termina sacando Danubio. Increíble. Le queda a Monseglio. Abre para Fagundes. Apunta Fagundes. Se metió en el área. Ahí va Fagundes. Larga, larga, larga. Larga le queda la pelota. Corner. Dice el árbitro del partido. La última del fútbol. En Jardines del Hipódroma. Para Nacional. Y acá quedan 30 segundos. Lateral para Fénix. Corner. De ruas al caucho. 40 años. Y general Flores y Boulevard. Hay tiro de esquina para Nacionales. Le va a pegar a la pelota Tormini. Es la última del partido. 49-50. Es la última. Le va a pegar a la pelota Tormini. Viene del centro. A primer palo. Malo el centro. Al rebote. Le va quedando a Cándido. Apunta Cándido. Acomodó para la zurda. Demora Cándido. Tiene para Lozano. Lo encuentra Tormini. Ahí le va teniendo Tormini. Sigue Leandro. Se metió en el área. Tormini pone la pausa. La marca por allá. Es del futbolista Bortagaray. Sigue Tormini. Voy. Pito Tochich campeón Liverpool. Pito Tochich campeón Liverpool. Liverpool campeón del torneo de apertura. ¡Gano! Liverpool, señores. Se abrazan los... En su gran millón, se escuchan los Liverpooles. Nuestra larganza con emoción. Grita tu nombre de corazón. Le cuento que nos dejaron sin luz a Camelvedere en el final del partido. Y Liverpool campeón del torneo de apertura. Se abrazan, festejan, celebran los hombres negros y azules. ¡Gano! 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 Del torneo de apertura. Nos están dejando sin luz que hay lío bárbaro, pero bueno. ¿Por qué está en este momento festejando a la gente negra azul? Con su hichada, con su gente, con su parcialidad. El campeonato apertura terminó en Jardines. Por favor, Fabri. Final del fútbol de Jardines del Hipódromo, con nueve hombres. Danubio se hizo fuerte. Conde impasable en la meta danubiana. Ha ganado Danubio 2 a 1 a Nacional. A las páginas de historia de Danubio, hazaña franjeada. Aquí en Jardines contra Nacional, que luchaba por el título. Con nueve. Prácticamente jugando gran parte del partido durante 80 minutos. Juan 10, Danubio inscribe una nueva página de su historia. Le gana nueve contra once a Nacional, 2 a 1. Aquí en Jardines del Hipódromo, y lo deja sin la apertura.